¿Qué es lo que te ofrece la vida? ¿Qué es lo que necesitas? Puedes aplicarlo en diferentes niveles, en un nivel tan físico como los bienes más materiales que necesites, como alimentación, refugio, lo que tú consideres, pero ante todo quiere decir si tú tomas en tu vida más de lo que necesitas, y además lo extraes de un campo como es la naturaleza o el trabajo de otros, entonces eso va a generar en ti muchos pensamientos extra que luego hay que manejar. Por lo tanto, obtén lo que necesites de tu llamada esfuerzo, trabajo y evita tomar más de otros tipos de lo que tú ves disponible para ti. Evita tomarlo si no lo necesitas.